Amigos de MMM Deportes, estamos con la profesora Cintia Briseño. Ella es profesora de Judo y acaba de terminar el primer día de capacitación con todos los yudokas que se dieron cita aquí en el CDCOM. Pues antes que nada, maestra, gracias por la entrevista. Coméntenos un poco de lo que fue este primer día de capacitación. Este primer día fue parte principalmente del profesor Paisan, que nos ayudó. A lo que hicimos, vimos un poquito de metodología, vimos un poquito de cómo enseñarle a los niños y trabajamos con un grupo de aproximadamente 30 niños entre las edades de 6 a 10 años. Coméntenos un poco de lo que fue los temas que tocaron y también, sobre todo, el objetivo primordial de esta capacitación. Ahorita los temas que tocamos fueron principalmente psicología, características fisiológicas de los niños, pedagogía, mañana vamos a hablar de pedagogía y cómo enseñarle a los niños, cómo dirigirnos a ellos y las características de las edades, de 8 a 9 años, de 9 a 10 años, de 6 a 7, de eso hablamos principalmente hoy. El objetivo de este curso es promover el yudo en las edades pequeñas para tener una población saludable y, sobre todo, crear nuevos entrenadores para que puedan enseñar lo que estamos aprendiendo ahorita. Muy importante el hecho de tener, pues ahora sí que entrenadores de distintos orígenes, porque, bueno, tenemos entrenador cubano, ahora también francés, como dicen, y mexicanos. Coméntenos cómo es que mezclan toda esa sabiduría y todo lo que es los distintos tipos de yudo. Pues, la verdad es que no hay distintos tipos de yudo. El yudo es el mismo aquí y en China, el yudo es universal. Lo único que nos apoyamos, y es una parte de la filosofía del yudo, que es ayuda mutua a bienestar común, es que cada quien aporta lo que sabe, lo que en su escuela o en su país aprendieron. Entonces vienen aquí, lo aportamos, aprendemos todos juntos y crece mejor el yudo. ¿Qué es lo que van a ver el día de mañana? El día de mañana vamos a hablar de pedagogía, ya no vamos a trabajar con niños, vamos a hablar de pedagogía entre nosotros mismos para ver cómo enseñarles mejor a los niños de estas edades. ¿Alrededor de cuántos profesores se busca capacitar para que tengamos más profesores yudocas en Oaxaca? Profesores, estaba contemplando capacitar solamente 10, que se habían considerado, pero ahorita estamos teniendo la ventaja de que llegaron aproximadamente 15, no recuerdo ahorita el número, un poquito más, entonces la verdad es que la gente está interesada en capacitarse, en ser mejores. Ya por último, para los interesados a entrenar esta disciplina, ¿qué les puedo decir? Ah, pues que cualquier persona que tenga el interés, que venga, que practique, estamos aquí en el CDCOM, de lunes a viernes, y lo único que necesitan son ganas. Muchísimas gracias, profesora Cinti. Muchas gracias. 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 Gracias.